¿Cómo you beat up? ¿Qué es lo que se puede hacer? Oh, no, no We can rock this house Until we knock it down So you're gonna buy him love Stay a same to the hill So baby, man, just like it Let's just go, go Let's just go, go Say it again Before we take it back Make this sense And I'm going to go So everybody, everybody Can't you see it You're going to go Está cayendo la noche Deja que haga mi magia Soy un amor a las dos De cuando te invoco nostalgia A lo mejor de lo mejor Soy cuando nada me sacia Estoy creando como Dios Por eso pongo distancia Te dicen Cómo tienes que afrontar cada jugada Y qué casualidad Los mismos que nunca hacen nada Mirado con los consejos Que nos pides Quieren verte fracasar Ignorarte es la siguiente parada Dudas tras la ventana Que con los años no cesan Ven la persiana bajada Cuando él ahora me pesa Si lo que quiero no alcanzo La sensación es intensa La caída sin embargo Sigue a cámara lenta Da igual Muchas fotos se volvieron violentas Las evito pero escribo Justo lo que siento al verlas Si prestas atención Ya ves las letras Te lo cuentan Echando la imaginación Si quieres te lo inventas La vida se me aumenta Ey tío estoy viviéndola A ver si me deleita Y sonriendo que te encuentras La cruda realidad Va escribillando otras respuestas Si puedes respirar después Comentas cómo va La tierra se calienta Legado de impaciencia Las ideas que se trenzan Dejen una recompensa Sentí la maravilla Que al amanecer desprecia Lo doy todo en armonía Entonces llega el día Y sueñas La tierra se encargan Y es una recompensa No te encuentras desprecia No te encuentras desprecia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!